Así que esperamos que lo tengamos igual para este año. Va a haber bajas importantes en lo que respecta al lote de punteros. No va a estar Zabá, ni Mierke, ni Raimondi por el momento. ¿Eso te abre las chances de estar allí adelante y pelear por el campeonato? Sí, yo creo que sí, porque esos tres que vos nombrás son rápidos. Eran los a batir. Así que, bueno, la verdad que yo me entero de estos tres, me entero por vos ahora. Uno sí se sabía, pero los otros dos no. Pero bueno, yo creo que sí que va a ser una posibilidad más para mí. Con respecto al cambio de neumáticos, ¿qué prevés? ¿Qué puede llegar a pasar en pista? Bueno, la verdad que no tengo noción de eso, porque nunca manejé un coche con esas cubiertas. Pero creo que no va a haber demasiados cambios. Gente que lo ha usado, que he preguntado, me han dicho que andan muy bien. Que lo único es que hay que mantenerse en lo limpio. Pero bueno, si el auto anda bien y las pistas están en condiciones como estuvieron el año pasado, creo que va a ser bueno. Bueno, sí, arreglé con Germán Argarañá, con la gente de Brinkman. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, como se hizo durante todo el transcurso de que estoy acá. Bueno, un piloto que terminó tercero el año anterior, me imagino que es un desafío importante para vos y para tu máquina. No, no, seguro. Tanto la gente de mi equipo como Germán están muy embalados. Así que bueno, un emprendimiento nuevo, un proyecto nuevo. Contento de poder arrancar en la primera carrera y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Se acordó correr todas las competencias del año? Sí, sí, sí. Con Germán arreglamos para correr todo el año, para encarar el campeonato desde la primera fecha. Y bueno, también le estoy haciendo el motor nuevo a Franquito Marcucci y le voy a dar una mano también en la pista. Dos pilotos que van a andar muy fuertes, ¿no? Bueno, vamos a intentar de entre los dos sumar un poco, que cada uno aporte un poco para ver si siempre es más fácil con dos autos iguales. Generalmente uno va probando cosas distintas, entonces avanzás bastante más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué cambios va a sufrir el Ford que va a correr Germán Aguinaras respecto al que corrió Cerato el año pasado? No, no, en principio va a ser la base de siempre, no va a haber grandes cambios. Vamos a tratar de que Germán, como manejó siempre Chevrolet, se adapte lo más rápido posible al Ford. No creo que sean tan distintos. Bueno, él ya seguramente en el transcurrir de la primera y segunda fecha te va a saber decir qué grandes diferencias tiene. Me imagino que te habrá hecho miles de preguntas con respecto al cambio de marca. Sí, sí, no, la verdad que Germán está muy embalado, sinceramente no sabía, es hincha fanático de Ford. Dice, es una asignatura pendiente que tenía y bueno, este año se dio la posibilidad, así que realmente están embalados. Me sorprende como tanto él como todo el equipo se están armando un colectivo, ¿no? Hay un emprendimiento bárbaro en la gente de Brickman. Una responsabilidad muy importante para vos como mecánico y jefe de equipo. Sí, no, la verdad que te digo muy entusiasmado, contento, incluso la gente del equipo, están todos embalados. Contento de arrancar un campeonato 0 a 0, como yo digo, porque no como fue el año pasado que arrancamos en la cuarta fecha. Por eso se va a poner lindo. ¿Cómo ves la actualidad del TZ? Estamos en la cuenta regresiva y los pilotos cada vez invierten más, pretenden mejores cosas para estar adelante. No, sí, el TZ está lindo. Bueno, hay problemas como en todas categorías, como en todas categorías zonal. Hay que tratar de sumarse a estas reuniones que son muy importantes para, entre todos, sumar, aportar para que esto siga creciendo. Y como decía Carlos en su momento, pongámosle toda la ficha a esto que va por buen camino. ¿Vamos a la pista entonces? Si Dios quiere, ahí estaremos. Bueno, las expectativas que tenemos, esperemos que podamos arrancar este año. La verdad que venimos bastante complicados. El país está complicado, pero bueno, vamos a tratar a ver si podemos llegar a arrancar. En esta primera reunión de Humboldt, realmente hubo muchos pilotos. Me atrevería a decir, quizás la mayor convocatoria de los últimos tiempos. Sí, la verdad que sí. La verdad que los pilotos, la verdad que asombró un poco la cantidad de pilotos que vinieron. Así que bueno, esperemos que todos los pilotos que vinieron y los que no vinieron, que estén en la primera carrera. ¿Y en lo personal, cómo aguardás el comienzo de este año? Yo lo aguardo con muchas ganas, pero el problema es que vengo complicado con el tema de la publicidad. Vamos a ver si puedo redondear para poder arrancar. Y si no, arrancaré en la segunda carrera o tercera, no sé. Estamos medio complicados. ¿El auto está en condiciones? ¿Cómo quedó el año pasado? Sí, el auto en realidad está como terminé en la carrera de Esperanza. Bueno, pero ahora con el cambio de cubiertas y eso, va a haber que ver el tema de alineación y todo eso que va a cambiar. Así que bueno, todavía me falta ir a hablar con Claudio Fénin a ver qué es lo que podemos hacer. Va a ser un nuevo desafío ese para todos. Sí, la verdad que sí. Para colmo yo fui uno de los promotores del cambio de cubiertas, porque la verdad que esas cubiertas para mí son cubiertas que van a andar. Aparte son cubiertas de competición, así que por eso también me da un poco de lástima o bronca, diría, de no poder arrancar. No, por eso vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder arrancar. Esperemos que los comerciantes de recreo de toda la zona de influencia puedan ayudarte y una vez más estar en la pista. Sí, eso te diría que es lo que más quiero. Así que bueno, esperemos que nos den una mano y bueno, a ver si podemos arrancar. Con una jornada a pleno sol, el pasado domingo dio comienzo en el circuito Juan Betic del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, el campeonato de motociclismo zonal del Centro Santa Fecino. Con más de 85 máquinas y un público superior a las 850 personas, que pudieron disfrutar de muy buenos espectáculos. Para destacar el gran trabajo que han realizado durante la temporada estival, cada uno de los integrantes de la Comisión de Deportes Mecánicos para presentar de la mejor manera cada metro del óvalo. Con lo cual ayuda muchísimo a que cada piloto se pueda brindar al máximo sin tener que preocuparse por agarrar algún pozo. En lo deportivo, hay que destacar que la categoría 50 menores, el triunfo, fue para el esperanzino Matías Farioli. Su coterraño, Aset Ripepe, cantó victoria en 50 semipreparados. En la 50 libre, largó Ariel Filipa y en la 80 libre, el piloto de San Carlos, Marcos Muller, fue el vencedor. En la 110 estándar, el triunfo quedó en manos de Ramiro Aranda. Claudio Bertolino se adjudicó la final de la 110 libre. En las 50 menores, con 7 inscriptos, el triunfo recayó en el joven esperanzino Matías Farioli, quien pudo tomar la punta en el transcurso del primer giro. Muy cerca de él, arribó su hermano Franco, quien es el defensor del título. El podio lo completó Emiliano Sereno. Más atrás llegaron Jonathan Gione, Adrián Arietti y Facundo Cheabotu. Me gustó, yo quería ganar, temía que mi hermano me pasara y yo me esforcé para poder ganarle. Bueno, largaste muy bien y pudiste mantener esta final de punta a punta. Sí, al principio mi amigo Johnny salió en la punta, pero en la primera curva lo pasé. ¿Qué sentiste tener durante la totalidad de las vueltas a tu hermano atrás pegándote en la rueda? Sí, yo tenía miedo de caerme y que me pase. Bueno, te tuvo respeto el colo. Sí. ¿Cómo anduvo la moto? Bien, no se me movía, nada. Me imagino que muy contento. ¿Y te esperabas realmente ganar esta primera fecha aquí en San Carlos? Sí, más o menos, lo pensaba. Bueno, ahora vas a liderar el campeonato. Me imagino toda la preparación para la próxima.